Hola chicos, estamos en un nuevo video de Clash Royale, el segundo, y bueno pues, desde el último video que hice, creo que fue el primero de Clash Royale que hice, pues desde el último, este, avance un poco de arena, estoy en arena 3, bueno estaba en arena 4 pero me bajaron en arena 3, y la misión es volver arena 4 pero no hay día, así que eso para mi es prácticamente imposible porque puede ser que pierda a cada rato, y bueno, tengo nuevas cartas desde la última vez que jugué, y he avanzado, no, no mucho pero he hecho algo siquiera, bueno vamos a jugar unas cuantas partidas y después vamos a hacer un 2 contra 2 para ver como nos va, y bueno vamos a empezar, voy a bajarle un poco de arena a Clash Royale, a ver donde está, ya vamos a tirarle un príncipe para matar esa ballesta y un bebedrago, vamos a agregarle esto, ya, vamos a bajarle, es chino el que con el que estoy jugando, espero que no, espero que no, vamos a bajarle, vamos a bajarle todo, espero que no esta partida, a ver, será chévere ganarla a la primera, vamos a peor, vamos a draw, vamos, a por, esta partida, Otro nivel 3 creo que está. Lo malo es que no tengo tropas a ellas. Aparte de los desbierros, pero para mí los desbierros no sirven. Vamos a tratar de botar esa tona. Con los ven es para que ayuden a mi príncipe. Vamos a soltar una vaquiri acá. Vamos a ver. No, 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 no. Vamos a bajar. Tenemos que bajarle la torre. Vemos que nosotros podemos. Vamos a hacer. Vamos una más. Bien. Así me gusta. Primera vez que derrote un chinas sinceramente. Primera vez. Haberíamos recuperado buena cierta cantidad de coronas. Aunque siempre es 30 o 31 No las veces son 32 Ya Vamos a otra partidita Vamos a jugar unas cuantas partidas A ver El video va a durar unos 10 minutos O 15 Vamos Vaya vaya La stop acá Hay que apresurarnos Bueno, si me van a bajar la torre Si me apresurro A ver Me bajó una torre Sin que iba a ir A ver A ver A ver Suerte que No tiro bien su Alcidia Si no Tendría que bajarme Ese globo Bien Lo malo De esto Ese globo es que Deja una bomba Cada vez que muere Igual que mi gigante esqueleto Vamos a matar Vamos a matar Esos espirnos que A ver Es que mi bebé dragon Está bajo nivel Otro globo Otro globo Vamos, espero que el pincipe si quiera Vamos a matar el pincipe si quiera Vamos a matar el pincipe, el pincipe, el pincipe A ver Bien Gané Gané Bien A poco Ya vamos bien, creo que ya tenemos mil Bien, volvemos Vamos a llegar a esta arena En 40 años Llegaré acá Bueno Tiro su ballesta Será bueno que le ponga furia a su ballesta Al la Mira la cantidad de Escoletos Vamos 12 veces dragon A ver Yo le voy a tirar el globo Perdón si deje al rayo que está bien concentrado Ese globo va a pasar Ve que no le tira el rayo Ya bueno, perdimos en el doble Una valvilla se arregla todo esto de los esqueletos Esto se resuelve rápido Hay que darle a todo de acá Vean, todo Todo va bien Hasta ahorita todo va bien Antes Sinceramente Antes de grabar estaba perdiendo un montón Pero una vez que empecé a grabar Empecé a ganar A ver Aquí vamos a una última partida Y ya Podemos aumentar el tramo de caballero Hacia el tramo de caballero Vamos Voy a dragón Voy a dragón Ahí, ahí, ahí Tocado No hay que ir Vamos 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 A ver Vamos Vamos más que nos dan. Ya puedo subir de nivel a mis Wendes porque me gusta subir de nivel de los Wendes. ¿Cuánto subiremos más de nivel? A ver vamos a ganar un poquito más experiencia. A ver qué más, nada más. Pronto vamos a llegar a nivel 6. Ya. A ver vamos a, vamos a hacer una última partida a ver qué tal nos va. Bueno, este video me está gustando, me está gustando grabar Clash Royale, pero no voy a dejar gematilladas porque me gustaron. Bueno, vamos a ver qué tal nos va nuestra última partida. Salto así, Dave Drago. Vamos. No me ven a run, el príncipe es mala señal Pueden bajar la torre, así que ya A ver, vamos a destruir esa ballesta de quien está tocando los cojones Esqueletitos por mi, a ver, vamos a destruir esto Vamos a matarlos, no podemos permitir que nos maten No entendí lo que dije, pero igual, ya deberíamos Otra vez el globo plástico, no tengo tropas aéreas, es lo malo Bueno, me voy a durar para comprar ese globo plástico partido Así que voy a dejarle una torre para que no me baje tantas copas Porque creo que es mientras, mientras más torres bajes, las copas te van a bajar Así que, normal, vamos a tirarle de media que nos ha podido Vamos a ver, quitamosla Ahí ya era un taller Ahora que esto me peca El príncipe le va a bajar ya Esto lo está yendo muy bien Bien, así me gusta Así me gusta Bueno, este video fue un video muy prometedor Como se llama Me gustó la partida He ganado 3 o 4 partidas seguidas No es muy común de mi Creo que cada vez que grabo me da suerte Bueno, espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal No olviden darle like, comenten Si quieren que siga subiendo videos de este estilo Y... Bueno pues, espero que les haya gustado Chau